Bienvenido, Roberto. A ver, muy buenos días a todos. Si me dan un poquitito más de retorno, porque escucho muy mal. ¿Ustedes me reciben bien? Perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, ya está por darse apertura al tercer encuentro iberoamericano de comunicadores públicos aquí en la ciudad de Panamá, una ciudad que precisamente está relacionada con la comunicación, ya que tiene el canal de Panamá que vincula Pacífico con la clase. Javier, ¿estás ahí? Gracias. 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 La primera conferencia vinculada con este tercer encuentro iberoamericano de comunicadores públicos. En principio voy a hacer un pequeño contacto con Liliana Ladrón de Guevara, que ya la hemos sacado al aire en nuestra oportunidad, y que es precisamente la que está coordinando y armando desde la WIM todo este encuentro de comunicadores públicos. Por favor, estamos trabajando en vivo. Perfecto, entonces esperamos la comunicación, tenemos algunos ruiditos que ahora lo vamos a intentar solucionar. Estamos en vivo, con esta mariciliana, muy buenos días, muy nerviosa, ¿verdad? Un poquito nerviosa, con la presencia de mucha gente importante, queriendo que las cosas resulten lo mejor posible, y dejar, por supuesto, en buen pie en Ciudad de Panamá, en la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Bueno, a principio agradecer a la Unión Iberoamericana de Municipalistas justamente es trabajar en alianza y en red. En este caso trabajamos en red con la Universidad de Panamá, con la Escuela de Comunicación y Marketing de Granada, con la Alcaldía de Panamá, en un espacio en que queremos que los directores de comunicación de los distintos gabinetes de Iberoamérica puedan tener un aprendizaje y un intercambio de conocimientos. Bueno, ya tenemos al Rector de la Universidad, a ver si podemos sacarlo de un minutillo. Hola, buenos días para Argentina, para una radio argentina, Rector. Muchísimas gracias por estar a la gente de Anciclion en este encuentro iberoamericano. Sí, encantado de tener aquí a representantes tan distinguidos de la Universidad de Panamá. Bueno, ¿cómo es la experiencia de ustedes en el canal de comunicación? ¿Veo qué? Bueno, pero bueno. Publicidad, pero ahora es que esto es para mí. No, es un placer. Para nosotros es importante que es nuestro primer evento notable como territorio. Panamá fue el último país que se ha dirigido a la OIM en toda la región y para nosotros es fundamental comenzar a desarrollar este tipo de actividades. Ha sido un placer. Yo me presenté a ti, por favor, y recuerdo mi nombre y apellido. Comenzé. Bueno, ya para cerrar, Javier, ¿me está recibiendo bien? Sí, se escucha con algunos desperfectos técnicos, pero sí, te estamos escuchando. ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Bueno, enseguida ahora volvemos... ¿Ahí me está recibiendo? Sí, te escucho. Bueno, ahora enseguida volvemos con la comunicación... La comunicación era Roberto Novoa... ...entre otros, así que vamos a ver si enseguida podemos restablecer la comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!